Hola, aquí hay gente de YouTube. Muchas gracias por el apoyo que le dan al canal y no es que decir, vamos a chequear uno de los canales en la hiperlista de canales. Bueno, no los haré uno por uno porque da flojera. La flojera siempre me gana. Juraría que no fuese medio corto o medio largo porque no sé si tienen algo de tiempo, pero lo haré. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden darle like, compártelo con sus amigos y suscríbanse al canal si no lo están aquí. Se despide LuigiProGaming en YouTube y nos vemos hasta otra.